Bien, vamos a comenzar con una serie de lecturas de publicaciones científicas sobre Chikun. Esta primera, si uno va a pubmed.gov, que es un buscador de publicaciones científicas relativas al área de la medicina, ordenando la palabra Chikun, ordenando los resultados de el más antiguo al más reciente, aparece en 1981-82 un artículo llamado Ejercicio de Respiración Chino, Chikun. Vamos a leerlo, que es muy interesante históricamente. Esto se publicó en el American Journal of Chinese Medicine en el año 1982. El nombre es Chinese Breathing Exercise, Chikun, Ejercicio Chino de Respiración, escrito por T.C. Kho. Y en resumen dice, El Chikun es un antiguo ejercicio chino de respiración con meditación, el cual está siendo desarrollado hoy en día para la terapia de enfermedades crónicas en la República Popular China. Se dice que puede curar ulceras gástricas, hipertensión, neurosis de ansiedad, otitis media, cáncer y que incluso ha sido usado como forma de anestesia. Aunque los efectos fisiológicos producidos por el Chikun son parecidos a los de la meditación, hay algunas características que son únicas y a menudo misteriosas. La investigación en el futuro puede probar que el Chikun es una terapia adjunta para la práctica de la medicina. Chikun consiste de dos palabras, chi significa aire o respiración o energía y on significa trabajo. Las dos palabras implican ejercicio de respiración, pero como se verá hay más en eso que lo que el nombre sugiere. Origen del Chikun Como muchos ejercicios antiguos chinos, el origen del Chikun es en gran medida desconocido. Fue mencionado por primera vez en el Huanti Neijin hace unos 2.300 años. Era enfatizado por Hua Toh, el cual aplicó los principios del Chikun a sus ejercicios terapéuticos, un y en el juego de los cinco animales. En la dinastía Tang del 618 al 907, Sun Zimou describió el Chikun en posición supina y el famoso médico Li Zixian de la dinastía Ming del año 1368 al 1644 lo recomendó para varias enfermedades. Por muchos siglos, el Wushu, arte marcial, los maestros de Wushu, enseñaban estas técnicas como parte del entrenamiento completo en artes marciales. Aunque es ampliamente practicado en la República Popular China, es relativamente un arte desconocido en Occidente. Estamos hablando del año 1982. Práctica del Chikun Hay muchas formas del Chikun. Algunas son realizadas en combinación con movimientos, mientras que otras se realizan sin movimientos. Estas tres formas se describen debajo y son comúnmente usadas y consisten en ejercicio de relajación, ejercicio de fortalecimiento, ejercicio de entrenamiento interior. Como el Chikun puede tener efectos secundarios tales como rigidez de espalda, adormecimiento en las piernas, letargia y palpitaciones, es imperativo que uno encuentre un maestro con buena reputación de Chikun para que le enseñe la técnica correcta. La práctica regular en un lugar tranquilo, con aire fresco, es un requisito importante para lograr los beneficios. El ejercicio de relajación. Esta forma es probablemente la más fácil de aprender dentro del tema, ya siendo supino o en una almohada pequeña como se muestra en la figura 1. La respiración es natural, lenta y suave, mientras que la mente se concentra inicialmente en relajar todos los músculos. Posteriormente la mente se concentra en relajar los vasos sanguíneos, las vísceras y los nervios. La lengua se levanta para tocar el paladar. Esta forma puede ser practicada de 20 a 30 minutos dos veces al día. El ejercicio de fortalecimiento. Esta forma puede ser realizada ya sea en una posición de pie con las rodillas ligeramente flexionadas. La figura 2 sería lo que conocemos como meditación estática de pie, posición del árbol por ejemplo. O sentado, figura 3. O en un pequeño almohadón en una posición de pies cruzados. Si esta posición resulta difícil, uno puede sentarse en un pequeño banco también. Con la mente concentrándose en el punto 5 centímetros debajo del ombligo, el dantien, campo del elixir, y con la lengua tocando la punta del paladar, la respiración es principalmente diafragmática. Sin pausa entre la inspiración y la expiración, la respiración es gradualmente profundizada hasta alcanzar de 6 a 8 respiraciones por minuto. Es importante no dejar que la mente deambule o si no puede ser necesario comenzar de nuevo. El ejercicio de entrenamiento interior. Este ejercicio puede ser realizado sentado o en una posición supino o haciendo de costado, figura 5. Otras posturas también pueden ser asumidas, proveyendo siempre que sean naturales y cómodas. Una vez más, la mente debe concentrarse en la relajación y en el dantien. La respiración una vez más es diafragmática, pero hay una pausa de 3 a 7 segundos entre la inspiración y la expiración. Durante la pausa, la lengua se levanta para tocar el paladar y luego baja para concentrarse en el dantien antes del siguiente ciclo de respiración. Es recomendado que el primer ejercicio sea practicado durante una semana y el segundo ejercicio por 2 a 4 semanas antes de proceder al tercero. Explicación tradicional del mecanismo del Qigong. Los médicos antiguos creían que los tres componentes, Ji, Mente, Chi, Energía y Ching, las hormonas, son importantes en el mantenimiento de la salud. Los ejercicios de Qigong fueron desarrollados precisamente para la preservación de estos factores. A través de los ejercicios, el Yi es aquietado, el Chi es acumulado o conservado y el Qin es regulado y equilibrado. Efectos físicos y fisiológicos del Qigong. Las historias de los maestros de Qigong que eran capaces de grandes aptitudes físicas fueron registradas durante el periodo de los estados combatientes del año 475 al 221 antes de nuestra era. Un ejemplo de esta capacidad era la de un maestro que podía no tener ninguna herida o ser alcanzado en su pecho por la espada. En la dinastía Tang, el maestro de Qigong, Wang Ye, era capaz de soportar a siete músicos tocando en una plataforma la cual era apoyada en una piedra colocada sobre su cuerpo. Estos atributos atributos atribuidos a los maestros modernos incluyen el poder soportar con todo el cuerpo contra el abdomen con, es decir, sostenerse apoyado sobre la punta de un tenedor tolerando sin hacerse daño la lanza presionando contra la garganta y soportando el golpe de una piedra colocada en su cuerpo. Los maestros en Qigong son capaces de sacudir un hilo colgando o revolver el polvo desde una distancia de un metro apuntando con el dedo índice y medio. El fenómeno se parece a la radiación infrarroja ya que hay un aumento en la temperatura de la punta del dedo de 37.4 grados centígrados a 38.6 grados centígrados Acompañados de un incremento del 20% en la micro circulación Otros atributos fisiológicos fueron un descenso gradual de la tasa cardíaca y respiratoria y el consumo de oxígeno al 30% con una tasa metabólica basal del 20% Beneficios del Qigong Esta notoria demostración de fuerza y habilidades de estos maestros de Qigong hizo que los doctores de las escuelas tradicionales de medicina china de Shanghai y Beijing estudiaran el Qigong como una posible modalidad terapéutica En un estudio de 3.100 pacientes con enfermedades crónicas que habían practicado Qigong de 3 a 5 años 25% se recuperó por completo, 44% mostró una mejora marcada y 22% mostró una mejora moderada Mientras que el 9% no mostró progreso Las enfermedades tratadas incluían neurastenia, hipertensión, enfisema pulmonar, úlceras duodenales, hepatitis, dolor de espalda, insomnio y constipación También hay evidencia anecdótica de que el Qigong ha sido exitoso en curar cáncer de ovarios, pecho y páncreas Emisión patógena nocturna, gastroestosis y otitis media crónica Los atletas usan Qigong para reducir la tensión previa a la competición Mejorar la performance y reducir la fatiga post competición con alguna tasa de éxito El 21 de junio de 1980 en Shangxi, el octavo hospital de la República Popular Se reportó que el maestro del Qigong, Ling Ho-sheng, de la provincia de Fujian Fue capaz de usar su Wei Qi, energía externa, para inducir anestesia en la tiroidectomía de 10 pacientes El resultado fue descripto como excelente, excepto por un paciente que necesitó anestesia local adicional Todos los pacientes tuvieron 50 miligramos intravenosos de Dolantin de Merol durante la operación Tres casos adicionales con una gastroectomía subtotal fueron realizados exitosamente Todo fue hecho de modo tal que el maestro del Qigong apuntaba su T2 índice y medio a la frente del paciente Sin ninguna comunicación verbal evidente entre el paciente y el anestesista Discusión Los efectos fisiológicos del Qigong se asemejan cercanamente a la respuesta de relajación Descripta por Benson Un médico que estudió los efectos de varias técnicas occidentales y orientales de medicación Tales como el yoga, el zen y el entrenamiento autogénico La respuesta consistía en un consumo disminuido de oxígeno Una producción disminuida de dióxido de carbono Y una tasa cardíaca y respiratoria disminuida Dado que el Qigong tiene un gran componente meditativo No es sorprendente encontrar similaridades en los efectos fisiológicos producidos En 1960 Hess encontró que la estimulación eléctrica de ciertas áreas del hipotálamo en los gatos Inicia las mismas respuestas de relajación Es creído que la misma respuesta en el hombre puede ser lograda por el hipotálamo Mediante la meditación regular Sin embargo los maestros de Qigong son capaces de lograr grandes actos físicos Los cuales son raramente producto de la meditación por sí sola Es posible que algunos de estos maestros también practiquen otras formas de artes marciales Las cuales pueden dar cuenta de su poder físico Dado que la meditación es una forma de hipnosis No es sorprendente encontrar que el Qigong es útil Para aliviar enfermedades relacionadas al estrés Tales como migraña, tensión, cefalea y úlcera gástrica Creyendo que el cáncer también puede estar relacionado al estrés Mears, un psiquiatra australiano e hipnotista Encontró que los pacientes de cáncer podían ser ayudados Al realizar intensa meditación Muchos de estos pacientes tuvieron una disminución en el tamaño del tumor Sufrieron menos dolor y ansiedad La anestesia de Qigong tiene un gran potencial Con la falta de la toxicidad de las drogas Y la ausencia de problemas técnicos anestésicos Sin embargo, bajo una examinación más cercana Parece que la anestesia de Qigong es una forma de anestesia hipnótica Dado que el paciente que está bien motivado Y que cree en el poder del Qigong Puede ser anestesiado para cirugía Especialmente cuando el famoso maestro del Qigong Está actuando como anestesista Como la anestesia hipnótica, la motivación, la fe y la voluntad Son muy esenciales para el éxito de la hipnosis Es, sin embargo, una forma inusual de hipnosis Dado que la ausencia de comunicación verbal Entre el paciente y el terapeuta ocurre Es por lo tanto posible que hayan otros mecanismos desconocidos involucrados Conclusión La ciencia moderna no puede explicar todas las características y efectos del Qigong Pero dado que el arte ha existido durante tanto tiempo Y ha ayudado a un gran número de personas Sería difícil desestimarlo en una primera medida Se espera que con futuras investigaciones Tanto en China como en Occidente Se pueda establecer al Qigong como una modalidad terapéutica de valor Bueno, esto fue esta primera lectura De publicaciones científicas de Qigong Que vamos a estar promoviendo Como parte de la formación en Qigong para la salud